Hola, mi nombre es Jessica Bernardú, estamos en los festejos por el Día Mundial de la Radio y en Argentina a través de Cadero, que es la Cámara Argentina de Radios Online, nos sumamos a los festejos, hemos sido designados por la UNESCO para representar a nuestro país y a todas las radios online, las producciones. Obviamente es un festejo que se suma también la radio AM, la FM, la idea, siempre es la misma, es comunicar, solidaridad de voces, diversidad, somos diversidad, es el lema de esta edición. Así que bueno, estamos acá con diferentes socios, no todos han podido llegar, obviamente tenemos presencia en casi todas las provincias del país, estamos en un festejo en Palermo, pero bueno, también la buena noticia es que una de nuestras asociadas dirige una radio online y lo estamos haciendo en su casa, estamos hablando de la radio Camarín de Palermo, así que le agradecemos a Amalia por la predisposición para abrir las puertas de su espacio cultural y radio online para hacer justamente ello en el día a día y en fechas particulares como estas. Este es un año muy importante para la radio, en el centenario justamente, el 19 de agosto, Día de la Radio Online, el 27, el Día de la Radio Argentina, muchas actividades, una agenda pensada y dedicada para los asociados, tanto Comisión Productores, Proveedores, Directores, la Comisión de Cultura y también la Comisión de Género que está muy elegida y con una presencia muy fuerte en todo el país. Así que bueno, celebramos la radio, celebramos la comunicación y las nuevas generaciones que se suman a este maravilloso medio de comunicación.